Gerardo, a ver, voy a preguntar a Gerardo ¿Por qué pasan tantos helicópteros arriba? Ah, el hospital San Ángel Estaba la gente en helicóptero, ah, por el tráfico y todo esto No lo sé Pero hay muchos Bueno, por lo menos cada cuatro Pero es que es el hospital Aquí también hay un helipuerto Aquí arriba, este de acá ¿No te acuerdas cuando íbamos a Six Flags? Pasamos por el hospital Sí, claro Es un hospital muy grande Deudígenes Deudígenes No, me acabamos con ahora Porque estaba todo en la espina Me puse mus Y fue más copiado en el piso Me acabo de poner Yo vine todos los días con el exterior Con mi novio, con mi papá Como que ya mi mente Pide estar conmigo Con agua normal, con aire No, ahora se me quita Un momento que es un poco de brillar para la piso ¿No te llena con calor? Sí Me vale ¿Estás pelando aquí? ¿De dónde? Aquí ¿De verdad? ¿Por qué? No sé ¿Es por el aire? No, ahora se queda Pero lo conmigo es que es aquí Y aquí Y aquí No, le pones cremitilla Que se está pelando aquí Solo acá ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes de qué? ¿Qué? Está comander ¿Sabes de qué se está pelando? No ¿Y por qué aquí? Sí ¿Y por qué aquí no? Porque el uso aquí Está aquí Me he chocado lo demás Sí ¿Es por la barba? Claro, es por la barba ¿Sí? Sí O sea que vas a tener que dejar de besarla Ay, sí Sí Pero me aficio Bueno, no de cero O sea, acostumbrado Le cuesta aquí Me acostumbra Como las dibujas ¿Eso le pasaba? ¿Está acostumbrado? ¿A dónde? Sí ¿Aquí, dame? Aquí ¿Está pelando? Y después se fue acostumbrando Te ponemos crema Crema ya Crema ya Anda ya Anda ya Qué estúpido ¿Puede crema ya? Crema ya ¿Qué? Ponga cremita ya ¿Qué? ¿Eh? Anda ya Has dicho crema y ya Crema y ya Eso ok Que se acostumbra el cuerpo Edu, te han salido granos aquí No, pero no Te han salido muchos granos aquí Sí, mire ¿Cuándo ha feito? ¿Aquí? Cerca de la boca No No, aquí Te han salido granos El primer día Los primeros días Son los pornocos Ah Son los pornocos ¿Sabes por qué? Es pornocos ¿Por qué? Es pornocos ¿Pornocos o pornocos? Pornocos 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 ¿Ya? Por supuesto Creo que Creemos que es por eso Vea, yo tengo uno aquí Y otra acá Bueno, porque debería tener la cara Total de agua Cara de pizza sería Son de agua Aguantándome Como nosotros ya dicen Cuando Nos vamos Y nos lavamos bien Pues A lo mejor no tanto Exacto Nos lavamos bien Ellos se llevan bien Porque a veces Ellos se llevan bien No les sale tanto ¡Sanah! Que se llevan bien